Las mayores goleadas en la historia de la liga colombiana, y creo que solo en una hay videos respecto porque son bastante antiguos. Inicimos con un Santa Fe 10 Deportivo Pereira 3, un partido de 13 goles del 49. Sé que puede parecer muy abultado y pues en parte pues son muchos goles, pero en realidad solo es una diferencia de 7, así que con esto abrimos el conteo. En el 71 Deportivo Cali le metió 8 goles a Alonso Caldas. En el 63 tenemos el mismo resultado entre Millonarios y Deportes Tolima, ganando Millonarios, ojo, no se confundan. En el 59 Santa Fe le hizo 8 a 0 al Cucuta Deportivo, aunque bueno, pudieron tener su revancha de la vida bajo el mismo marcador años luego, metiéndoles 8 al extinto Libertad de Barranquilla. Y para cerrar con esta racha de 8 a 0, en 1951 Santa Fe le metió 8 tantos al Huracán de Medellín. Ahora con la misma diferencia de gol pero más arriba para anotar más goles, está de nuevo el Huracán siendo humillado, quedando 9 a 1 contra Boca Juniors de Cali en aquella mítica jornada 19 del 51, donde estuvo también la peor paliza pero eso ya lo veremos, eso lo hablé en el vídeo anterior. En 1949 Santa Fe le haría 10 a 2 al extinto equipo paisa. Ahora aumentamos a los 9 goles de diferencia y por fin tenemos un vídeo, hay que apreciar este momento especial, el único vídeo que habrá en este top de estas goleadas. América de Cali 9, Cucuta Deportivo 0 en 1990. Como vemos los tiempos pasados para los Norte Santanderianos fueron bastante duros. Tengo que pasar a otro puesto pero tenemos que apreciar un poquito más que encontré un material audiovisual de estas palizas. ¿Listo? Bueno, prosigamos. En 1962 otro equipo caleño, el Cali, le hizo 9 a 0 al Pereira, pero 10 años antes el Pereira también estuvo involucrado en un 9 a 0 pero esta vez como ejecutor y vaya sorpresa. El goleado sería el Huracán de Medellín, ¿quién lo diría? Parece que el Huracán fue arrastrado por un Huracán de goles, ¿no? Bueno, perdón por ese chiste, no se vayan a suscribir. Llegamos al podio de palizas y vemos el doble dígito. En 1951 un partido que acabó 10 a 0, o mejor dicho 0 a 10, entre Boca Juniors de Cali y Atlético Nacional. Y aunque le sorprenda, el perjudicado fue el equipo verdolaga, aquel 15 de abril y más encima del local. Habían roto el récord de la peor paliza en ese momento pero el año siguiente Quindío demostró que podía hacer más. 1 a 11 contra Samarios, antecesor de Unión Magdalena. Esto se dio el 9 de noviembre de 1952. Es curioso que este equipo hubiera desaparecido justamente ese año, me refiero a Samarios, al menos de la A. O bueno, ¿saben qué? No, no es tan curioso porque bueno, es incluso comprensible, ¿no? Después de estas palizas. Pero lo siguiente que les voy a decir sí que les sorprenderá. Como les dije, este es el puesto 2. Este no era el récord vigente porque se había roto el año previo, aquel año loco del 51. Y justamente el equipo humillado era y sigue siendo el que logró la mayor goleada en la historia de la Liga Colombiana. Hablo de Samarios. El 29 de julio del 51, Deportivo Samarios destrozó brutalmente a la Universidad Nacional por 12 a 1. Una diferencia de 11 goles en un partido, siendo esta a día de hoy la mayor paliza de la historia del FPC por parte de dos equipos que ya no existen. Es curioso, Samarios logró la mayor goleada en la historia y sufrió la segunda mayor goleada en la historia. En fin, este es el conteo y con esto empezamos este 2023 con toda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!